¡Muchas gracias! Sigue hablando con Carlos, un poco la decisión dinámica de cómo organizar esto. Llegamos a la conclusión de que en estudios de conectividad hacen falta una serie de conocimientos teóricos, como ha comentado Paula, sobre qué es la conectividad, cómo se mire y para qué sirve. Una serie de conocimientos técnicos de cómo la vamos a medir. Hay una serie de algoritmos, de programas que nos permiten estudiar la conectividad y determinar las zonas óptimas para mejorarla, para restaurarla. Pero al final todo depende de una serie de ingredientes, que son, al final han aparecido las charlas de Tani y se han aparecido las charlas de Paula, que son los mapas. Esto es un poco como un curso de cocina o como hacer una casa donde podemos tener clarísimo el diseño, pero si se puede hacer un cimiento con yeso, esa casa se nos va a caer. De mismo modo, en un curso de cocina puede ser un estupendo cocinero y terminar la técnica del corte de la cebolla en rodajitas, pero si no sabemos dónde comprar las buenas cebollas y la buena carne, pues su comida va a ser bastante mala por lo mismo finero que sea. Por lo tanto, hemos decidido un poco en la organización, hablando con Pedro, con Luis y con Carlos, estructurar en dos partes. Carlos os va a hablar de la conectividad en sí, de cómo se mide, y yo lo que tenía de conectividad lo he sacado en la presentación y a lo mejor he medido mucho de todo. Pero bueno, yo voy a ir rápido para enseñaros muchas cosas, no hay letras ni si aconseguirlas, todo son fotos y mapas, pero quiero que os quede claro un concepto que está relacionado en el título de la conexión. Todo depende de los mapas, y los mapas salen de métodos cartográficos, que hay muchos. Por un lado hay métodos cartográficos, por otro lado hay fuentes cartográficas de información, esas fuentes cartográficas nos dan mapas, pero esos mapas han sido realizados por un método cartográfico. Y luego lo importante es que nos cuestionemos si nuestros mapas son precisos o no son precisos, son reales o no son reales. Mientras hablaba Paula y nos contaba el objetivo de esa estrategia de las letras verdes, y ojalá se lleve a cabo y por lo menos estar encima de la mesa, Carlos y ya hablábamos, en pocas palabras, de que se hacen muchas cosas, pero es importantísimo, es importantísimo que nos cuestionemos de dónde sale la información con la que estamos construyendo nuestros análisis. Si es verdad, si es cierto o no es cierto, porque se cierre mucho. Yo cuando he llegado a un instituto, cuando estuve en el museo, cuando empecé la tesis yo aprendí a hacer esto, pero cuando tienes un mínimo de capacidad de crítica te das cuenta de que muchas veces las personas o los equipos de investigación que no son expertos en un área toman lo que hay. ¿Necesito un modelo de elevaciones? Tomo lo que hay. ¿Necesito un mapa de vegetación? Tomo lo que hay. Lo importante es cuestionar si eso es preciso y real o no, y si es la mejor herramienta disponible para hacer un análisis, un diagnóstico del paisaje de cara a elaborar un estudio de conectividad o del tipo que sea. Yo siempre quiero tener un tema recurrente porque me gusta presentarla, porque para que quede claro que los paisajes que vemos en la actualidad no son estáticos, son paisajes que vienen de paisajes del pasado, que han sido modificados, subvencionales por presiones naturales y presiones antrópicas que nos llevan a una situación actual. Todo esto está controlado por lo que llamamos dentro de ecología, de paisaje, los factores del cambio, que están jugando a modificar esos paisajes, cambiando las situaciones en el espacio y en el tiempo. Tal vez tenemos una grandísima diversidad de paisajes, en mueres un urbanizado de resolución, muchas pasas forestales, tenemos sistemas lunares, tenemos ciertas comunidades de pastizado o matorral en ambientes que les hacen ser el óptimo de esos ambientes, pero todo eso con la intervención humana a lo largo del tiempo y ciertos procesos naturales se empieza a cambiar, tenemos muchos paisajes antrópicos, debido a los urbanícolas, los industriales, hasta paisajes absolutamente urbanizados, totalmente urbanos. Como dijo Paula, todo eso tenemos que conectarlo de alguna manera para permitir que la diversidad y la biodiversidad siga fluyendo por algunas arterias dentro de esos ambientes absolutamente urbanizados. Estos ambientes, esta interacción humana va ocurriendo en el espacio, sin duda evoluciona en el tiempo, como vemos en estas diapositivas, en estas fotografías tomadas de este artículo. Desde que nos cuestionamos, lo primero es, sabemos que los paisajes están ahí, que cambian, ahí metemos nuestras acciones, pero ¿cómo medimos todo eso? Necesitamos tener más herramientas que nos permitan conocer esa estructura del paisaje, sobre la que después aplicaremos estudios del tipo que sea, de conservación, de selección de hábitat, de conectividad o del tipo que sea. ¿Cómo lo medimos? Pues bien, todo esto no hay una ciencia que ha aparecido de repente y te dicen mídelo así. Ha sido un proceso de maduración donde el único modelo que queremos quitar es la realidad. Aquí tenemos una fotografía de una ciudad que la vamos a simplificar con el típico mapa que todos conocemos, con líneas, con rayitas, con polígonos, con puntos, donde estos esquemas lo que hacen es representar esa realidad que estamos viendo. La podemos representar también, todo el mundo lo tiene claro, con una fotografía. Esa fotografía ya no es la raya que está tomada a una escala determinada con unas capacidades sensóricas determinadas que si le damos mucho zoom, como estamos acostumbrados todos, le damos zoom con una foto, aparecen píxeles que vamos a integrar en estos software que imagino que todos conozcáis y si no deberías, yo creo, que son los sistemas de información geográfica y las bases de datos espaciales manejadas por los mismos. Toda esa representación de la realidad se integra en lo que se domina dentro del mundo de los kits, los modelos vector y los modelos raster, que no son más que ir y modelizar y realizar la realidad con puntos, líneas y polígonos y unas reglas de comportamiento que establecen las relaciones que existen entre ellos, que pueden existir o no existir entre esta realidad nueva, y los formatos raster, que son píxeles, donde la realidad se fragmenta en cuadradictos, ya tanto que a cada cuadradicto le damos un balón en función de lo que representa ese raster. El cuadradicto será la altitud, el cuadradicto será un tipo de ocupación de territorio, etc. Esto parece la realidad, ¿verdad? Pero si miramos zoom, aquí empezamos a tener una percepción un poco distorsionada de la realidad, que no es más que un concepto relacionado con la escala del paisaje, con el concepto de heterogeneidad y con el concepto de incertidumbre. Nos lleva desde algo que podemos modelar fácilmente, debido a que la escala suficientemente no lo sea, aquí tendríamos una zona verde y todo lo demás es el urbano, pero si nos vamos acercando, lo que era urbano ya no es tan urbano, y si nos ponemos a escala 1-1, a pie de suelo, lo que era ya no hay que ganar a escalar, ¿no? Parece que ha estado un banco ahí que no se nos hubiera ocurrido jamás cartomarcialmente. Porque esos son modelos de la realidad. Al ser un modelo, dependerá de nuestros objetivos, dependerá de la escala de trabajo, de nuestro volcimiento técnico y de nuestro dinero, para usar una base informativa u otra de cara a estudios, del tipo que sea. Pero, vale, ahora ya hemos entendido que la realidad la tenemos que modelar con sistemas vector raster y sus múltiples formas, introducirlas en unos software informáticos que nos permiten manejarlos, igual que AutoCAD, pero en el mundo ecológico, AutoCAD nos queda demasiado de detalle, nos vamos a abrir. Pero, aun así, entendiendo eso, ¿y de dónde los hace? Porque entiendo lo que hay, ¿y de dónde los hace? Bien, esto es, habrá muchas clasificaciones, como de cualquier caso de disciplina en el tipo de conocimiento. Yo lo he aprobado en cuatro bloques, muy heterogéneos, que paso a estudiar lo que dice. En primer lugar, lo que vamos a entrar es información estadística, de elaboración de censos, de bienes de inventariación, de bienes de matrimonio, que vamos a trabajar. En segundo lugar, tenemos, esto no es un método, como decía, tenemos métodos cartográficos y tenemos bases de información, fuentes de información. Ya tienen cartografía elaborada, pero que se ha elaborado sin ningún método. No vamos a entrar en eso, porque como usuario no está adecuado. Yo tengo información, que voy, doy TIP y me la bajo, y empiezo a trabajar con él, ¿vale? Esto es lo que llamamos, bases de datos de pública descarta, que tenemos sus usos. Tenemos, por otro lado, Matizo, que es la base de estas bases de datos, tenemos una serie de métodos cartográficos, o sea, no fuentes de información que yo me las descargo y me lo han hecho, y trabajo con ellos, que es lo que se hace en la mayor parte de los casos, sino, tenemos un método de observación directa al campo, donde yo me hago el propio mapa, porque esto no me vale, no es lo que yo me gusta. Me hago el propio mapa o, evidentemente, la observación directa al campo tiene su limitación de espacio, de tiempo, de dinero y demás. Tenemos la fotografía aérea, que lo que permite es sustituir nuestro ojo por la de un sensor en el avión, o, en el manual, la imagen de satélite, que va en satélite, abarca zonas más amplias y ve cosas que no ve el ojo igual, que veremos un poco con la información. Un paso más allá, nos permite integrar todo esto, la observación en campo, con lo sigue, con estas imágenes de satélite y esas bases de datos espaciales, de elevación y demás, a través de los modelados espaciales. Son unas técnicas estadísticas, más o menos avanzadas, que nos permiten integrar toda esa percepción parcial de la realidad, integrarla en un procedimiento estadístico que nos va a dar un resultado más o menos cercano a la realidad, pero que cubre todo nuestro área de trabajo. A partir de los datos parciales, generamos el programa todo esto, ¿vale? Muy rápidamente, vamos a encontrar estos tres bloques, esas bases de datos web de información y estos métodos de producción de cartografía. Dentro de las bases de datos, es enorme la variedad. He puesto algunos ejemplos de información a nivel mundial proporcionada por la NASA, y proporcionada por la Unión Europea, a través del Joint Research Center, a través de la Agencia Espacial Europea. Tenemos bases de datos como el Global Arcware Facility o el Global Arcware 2000-2009, que derivan, son métodos cartográficos que derivan de satélites, unos procedimientos más o menos completos estadísticos, mientras que ahí hemos recogido algunos de los protocolos de estas bases de datos, que no es algo sencillo ni trivial, tiene un proceso largo, pero como usuarios te das un clic y te lo bajas, es lo que me gusta. Tenemos conocidos como todos el Corine Land Cover, no sé si se os suena, el Corine Land Cover, es una base de datos de la ocupación del suelo a nivel europeo, aceptada, que la USA usaba desde hace muchos años. El SIOSSE, que es el Sistema de Información y Recuperación del Suelo de España, también interpretado desde satélite como resolución. De tal modo que tenemos un montón de información que podemos ir utilizando en función de lo que vayamos necesitando, un paseo rapidísimo, el Global Arcware Facility va de resoluciones de 5 kilómetros a 1 kilómetro, cobertura mundial, deriva de satélites como el NOAA, el AUD-SRR, satélite MODIS, de tamaños de bíxel más o menos bordotes. Tenemos el Global Arcware de la Agencia Espacial Europea, que va de resoluciones aproximadamente de los 300 metros, 100 metros, con unas clasificaciones que se llaman bosques, matorrales, etc. Obtenidos a partir de satélites tipo MEDICS, tipo MODES, no voy a entrar mucho en eso, también con cobertura mundial. Esto nos da información de todo el mundo. El Polinean Coble, con la información de la Unión Europea, va a nivel de 30 metros, de tamaño de bíxel, porque está interpretado a partir de lanza. Lo que ocurre es que la transformación que ha hecho todo el protocolo de generación y comando Polinez genera vectores, que nos van a dar ocupación de territorio a nivel de áreas artificiales, bosques, matorrales, etc. El SIO se va un poquito más allá, interpretado de satélites de 5 metros, SPOT, por lo tanto, el tamaño de las parcialitas es más detallado, vamos a llamarle, pero ocurre un problema que a muchas personas que trabajamos en modelación, en modelado de la extensión de especies, o llegan a entender procesos como la conectividad. Usando estas bases de datos, tenemos problemas de que son polégonos mixtos. Si yo quiero establecer la conectividad entre sistemas de bosque, a partir de bosques maduros, con corredores de bosque, de bosquetes, o de zonas de matorral, que están abandonadas y que empiezan a recuperar el bosque, yo no puedo tener esas coberturas mixtas, porque por aquí, por el vídeo, van a estar mis corredores. Pero no van a estar en otras zonas de rezar, o no van a estar en otras zonas utilizadas como vaso. Entonces, esas parcelas mixtas nos dan problemas y nos hacen preguntarnos si todo esto representa la realidad del mismo modo. ¿Tengo algo más para poder hacer mis mapas o tener información personalizada? Pues bien, como ejemplo, habiremos una realidad. Matizo, al final, todo esto de las bases de cartográficas de información no son más que modelos de la realidad, que lo que van a hacer es intentar trasladar esto a algo simple que yo pueda manejar en mis programas y hacerle preguntas, como el diseño de esas redes óptimas de conectividad. Pues bien, esto es una realidad, pero esto es el Global Land Cover Facility de la NASA a 4 km, obtenido a partir de NOAA. Pues bueno, sí que hay una solución de que aquí hay mucho bosque y que aquí parece que hay poco y eso medio está diciendo, ¿no? Pero, evidentemente, es algo muy grosero que he puesto, no nos sirve para nuestros estudios. Ni siquiera nos sirven unos trabajos de Global Land Coors 2009 a 300 metros de Menich, porque, bueno, parece que pinta las manchas de bosque, pero yo lo que quiero es algo como esto, más bien. Que el bosque me aparezca bien pintado y que, además, no solamente me pinte el bosque, sino que, de alguna manera, yo no sé si este bosque es muy bueno o es mejor que este o es mejor que este, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Pues tenemos unas fuentes de información. Estamos pasando al segundo punto, donde yo puedo hacer la observación directa en campo, pero lo traslado a la fotografía aérea, al satélite, como una extensión de mis ojos, para poder hacer mis manchas, en base a mis objetivos, en base a las escalas de análisis que tengo que aplicar. En el producto de teledección, en sentido amplio, incluimos, por supuesto, las manchas de satélite, con múltiples variedades que no vamos a explicar, satélites multiespectrales, hiperespectrales de última generación, etc. Tenemos la fotografía aérea, que sin llegar a ser satélite, tiene ciertas etapas, nos permite un control más directo del mapa que hacemos, porque el satélite, de forma semiautomática, genera mapas, con nuestra intervención. La foto aérea, tú tienes que pintar el mapa. La foto es tu realidad que tú pintas haciendo. La ventaja es que solo tenemos atélites desde aproximadamente el año 1970-80, mientras que tenemos foto aérea desde el año 1950, con el vuelo americano en España. Entonces bueno, ahí tenemos herramientas con las que vamos a jugar, sin olvidarnos de la explosión de los últimos años de los drones, y los vuelos transportados por los subaubes con múltiples posibles sensores. En esencia, la televisión lo que nos va a permitir es una visión sinóptica del territorio, que nos va a permitir entender algo más allá de lo que nos da una cartografía que me escapa, por decirlo de alguna manera. Le puedes hacer preguntas específicas. Solamente puedes cartografiar los pastizales de alta calidad, los bosques muy maduros, los brezales de un tipo, los brezales de otro, que por ejemplo nos pide la red natura en la que nos han mencionado antes. Muy rápidamente, el concepto de teledetección, la base, hemos definido dos grandes grupos, se ha hablado de la teledetección basada en imagen satélite y la basada en fotografía aérea. La imagen satélite, voy a definir dos particularidades muy claras para que os suelen. Este es un concepto que vamos a usar después. Es el concepto de la resolución espacial. En castellano, el tamaño del píxel. Hay muchas imágenes satélite. Y de quién, entre otros aspectos, el más importante tal vez, o de los más importantes, es el tamaño del píxel. Tenemos imágenes de un kilómetro de resolución espacial, de todo el mundo, imágenes más groseras de índice meteorológico, de 5 kilómetros, distinto tamaño del píxel, hasta imágenes muy detalladas. Fijaos en estas, donde hay imágenes de iconos, quick-back, etc., que nos permiten ver la realidad como una fotografía aérea. Apenas no son fotografías aéreas, son imágenes de satélite. ¿En qué se diferencia? Es una fotografía aérea, para que os hagáis una idea, os voy a dar muchos conceptos, para que por lo menos os suele. Es el concepto de que una fotografía aérea es una extensión de nuestro ojo. La foto aérea solo ve lo que ve el ojo humano. Ve en colores RGB, red, green, blue y sus combinaciones. Pero hoy, la imagen satélite tiene ese concepto de resolución espectral, que le permite ver más allá del ojo humano. Y es lo que nos va a permitir hacer mapas, de forma rápida, de zonas enormes, con un coste, con un esfuerzo muy inferior a apuntar nosotros sobre un rato. Y la diferencia es esta. La pregunta es, la diferencia está, quiero que la entendáis, con esta fotografía. Esta fotografía es el equivalente a una fotografía aérea, a una fotografía de nuestra cámara, al ojo humano. Está en escala de grises, pero es lo que venía un ojo humano. Alguien sabría decir dónde están aquí los pinos y dónde están las rondosas, o dónde están los robes, por ejemplo. A simple vista, salvo que eres tú y veas la forma de las copas, no sabes dónde están los pinos, o no sabes diferenciarlos de dónde están los robes. Pero, si vemos esta foto, que es de una región del espectro electromagnético, que no ve el ojo humano, pero si es el satélite, vemos también unas fosas negras, que son los pinos. Porque se comportan, reflejan la energía del sol de forma diferente a como la percibe el ojo humano. Pues bien, toda esta información, esto es un imagen Landsat, todo el mundo habrá visto hablar del Landsat, no lo sé, si lo he visto o no. Es uno de los satélites de investigación generalmente y de ecología más utilizados, de 30 metros de tamaño PISEL, que nos permite obtener esa información, pero para grandes superficies. Esto es la provincia de León, más o menos, aquí está la ciudad de León, y vemos en unos colores rojos vivos, los bosques tipo roble, mientras que los finales de toda esta zona, porque se ve mal con la presentación, los finales aparecen de un color diferente. Pues esto es lo que usa, además, un satélite para ayudarnos a hacer ese modelo de la realidad. Y un punto clave, el título era que son reales nuestros mapas, un punto clave que muchas veces se olvida de él, es que esto no es la realidad, es un modelo. Y es un modelo porque el satélite es un miope. El satélite, según tenga el tamaño de PISEL, y según tenga esa capacidad espectral que hemos dicho para ver de bien o de mal, es más o menos mío. Y va a incluir en problemas de incertidumbre, en problemas de duda, porque en ambientes muy homogéneos, como un bosque, imaginaos un bosque de murieños, un bosque de la Cordillera Cantabriga enorme, el satélite siempre va a saber de sus bosques, porque solo es bosque. En cambio, paisajes homogéneos, paisajes muy parcheados, va a tener muchas dudas porque el tamaño de PISEL es muy grande. Y no sabe de qué está hablando. Por lo tanto, aquí es donde aparece, o el cambio, usar satélites más finos, o si no tenemos dinero, o no tenemos satélites en nuestra zona, podemos cambiar la escala de los análisis y trabajar con la foto aérea, que sí que nos permite en azul ver la realidad con mucho detalle. Podemos además irnos al pasado, jugando con técnicas de corrección de foto aérea que vamos a entrar, y hacer mapas, desde el pasado hasta la actualidad, donde podemos ir imitando nuestra red de corredores, de verdes, azules, interpretar cómo está el hielo del mal conectada esa realidad, para llegar a las conclusiones de nuestros estudios. La ventaja de la teleintección es que esa interpretación de corredores que tenemos los ríos, cantábamos y fluyen hacia el hielo, se puede hacer para todo el territorio de forma sinóptica y más o menos homogénea reproducible en el tiempo. Muy rápido como un ejemplo de mi tesis de cómo integramos todo esto en un caso de estudio real, ¿vale? Teníamos fuentes cartográficas de información que podíamos bajarnos, y había una serie de técnicas que cuando empecé la tesis con Daniels y con Susana, en el departamento empezábamos a explorar, que era la teleintección y el juguardo y todo. Susana había hecho la tesis con ellos dos, y venía de la ecología del paisaje, como me digo allí, su libro fue lo primero que hubo que hacer en el departamento, leéreselos, y nos empezamos con un parque natural, en la calle Santosín, en el oeste de la provincia de York, heterogéneo, dinámico y parcheado, donde había que estudiar la ocupación del territorio, y cómo había cambiado en 50 años. No teníamos muy claro cómo hacerlo, lo primero fue bajarnos información disponible, toda la información disponible. Aquello nos ajustaba a la realidad. Lo que yo quería y lo que decían los mapas no nos valía. Por lo tanto, va a ser un rato de imágenes, esta zona es una zona muy heterogénea, con muchas zonas intencionales, muchísimos incendios forestales, zonas de pasto, comunidades de Matorral, muchas zonas de roquero, más incendios todavía, muchas minas, canteras, zonas anualizadas, asas de agua, que queríamos interpretar, necesitábamos saber dónde estaba, y no solamente en un momento, porque yo me bajo un mapa de la Unión Europea, y ese mapa es de 2007, y ya está. No tengo el 2000, ni tengo el 2014, tengo el 2007. A mí eso no me vale, yo quiero, el 2000, el 2001, el 2002, hasta el 2010 o hasta el 2015. Y quiero saber lo que ha pasado en todos esos años para llegar a mis conclusiones. Pues lo que hicimos fue trabajar con estas técnicas de teletección, que a partir de imágenes analíticas, que sería esto de aquí, y observaciones de la realidad, o tenemos mapitas que sí son reales, que tenemos que ir luego al calzo, tenemos que validarlos, pero sí son reales, y además sabemos cómo de reales son, porque hay técnicas que nos permiten saber cómo de bien o de mal son nuestras observaciones. Y con todo eso, podemos jugar, aquí hay como 30 dispositivas en el medio, que evidentemente no voy a meter, pero que te permiten llegar a conclusiones de cómo es la dinámica de ese territorio. Sabes qué zonas cambian, qué zonas no cambian, dónde cambian, dónde no cambian, y lo más importante, por qué cambian, por qué, qué factores controlan que cambian, qué controla que haya un incendio que no lo haya. Con esos factores te puedes ir al futuro. Y si mirar a rayos de incendio, cuál es la situación que vamos a encontrarnos ahí, en términos de probabilidad. No solamente definimos cuáles son los cambios que ocurren, sino cada año sabemos cuáles son los cambios que ocurren, a nivel de número de incendios, o a nivel de recuperación de la vegetación, etc. Y no solamente cuáles son los cambios más importantes, qué años ocurren, sino dónde. Estos son mapas de las zonas de marques o incendio, y estos son mapas de las zonas de recuperación más activa de la vegetación. Estos mapas se van a integrar en las técnicas que nos va a contar Carlos para llegar a determinar las zonas núcleo, las zonas de conexión por corredor, las zonas de stepping stones, pero sabemos que ese mapa sí responde a lo que yo busco, y no responde el mapa del Corine Landcover que me hubiera bajado y en la tesis hubiéramos ahorrado dos años, ¿no tal? O tres, la próxima año. Pero hemos encontrado cosas que chirriaban con el satélite, porque era miope. ¿Os acordáis que hablaba de eso, de la incertidumbre? Es la palabra que yo recuerdo cuando hice la primera estancia en Holanda, me dijeron qué pasa con la incertidumbre, qué pasa con la incertidumbre. Y nos quedamos muy, ¿y eso qué hacemos con eso? Pues bueno, es ese problema. Hay zonas que no te las puedes creer, y el error incurre en el error cuando te las crees, ¿vale? ¿Qué zonas son esas? Pues son zonas en los bordes de los bosques, perdón, en los bordes de los matorrales y los pastizales, donde los paisanos de los pueblos ya no labran, no meten ganadería, el bosque empieza a crecer, porque le dejas crecer. Esas zonas de crecimiento no las puedes cuantificar con satélite, porque el satélite tiene el pixel gordo, y porque solo teníamos catorce años de estudio. Un bosque no crece en catorce años. Necesitas dimensión temporal. Lo que dijimos fue, pues bueno, sé que tengo otra fuente de información, y no me va a responder en las bases de datos europeas y mundiales. Sé que tengo la fotografía aérea, no teníamos dinero para comprar satélite, que costaba 20.000 euros la imagen, pues nos vamos a la fotografía aérea. Y lo que hicimos fue coger imagen de fotografía aérea del año 56, 64, 63, bla, 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 hacerle un proceso que se llama ortorectificación, que es lo más parecido al infierno. Serían aproximadamente seis meses de corrección cortofotogramétrica, con un software pirateado que le costaba 40.000 euros, para corregir esa imagen, de tal modo que lo puedes poner en tu gis y pintar como un mono entrenado mapas de este estilo. Pero claro, mapas muy buenos, con muchas categorías de ocupación, que nos dan estos patrones. Estos patrones, una vez más, los voy a coger y los vamos a vender en el software Ponefor, en el software Patch Analysis, fragstats, para entender la dinámica de recuperación de la presentación, o entender las zonas de más fragmentación, donde se gana donde se pierde. Fijaos en los bosques del año 56, como empiezan a crecer. Fijaos en el año 56, bosques en verde, matorrales tipo piornos, escobas en verde claro. Fijaos cómo terminan y cuál es la estación actual de ese bosque. Otros bosques igual, tenemos este patrón de ocupación, que va expandiendo. Hay zonas donde no había bosque y sigue sin arredo, zonas muy quemadas, en laderas de solana, secas, sin suelo, esforo, que el bosque no puede salir. Así, con todas las hojas. Medio año, trabajos de aquí, ahí salió mis gafas. De verdad, es una biología. Y finalmente, con esto, también otras 20 depositivas que no vamos a meter, pero que empezamos a estudiar los patrones de recuperación de la vegetación, si crece igual en solana, si crece igual en umbrías, qué pasa con el suelo, qué hace que el bosque crezca o no crezca. Y todos esos patrones llevan en lo que hacemos en ciencia, publicar papers y si intentas publicar los papers. Pero, aun así, aquí nos quedamos. Yo en la tesis no entramos en la parte de vegetación. Nos quedamos en unidades fisonómicas, en una parte descriptiva del territorio, en tipos de lifeforms, ¿cómo se dice?, en formas de vida. Bueno, en un bosque, en un matorra. Pero un bosque no es un bosque. Carlos trabaja con una especie, entre otras, se pico mediano y necesita los rovedades de melojo, de cuerpus pirenaiza. Aquí estaban los bosques. Me da igual que sea una encina o que sea un haya. No tienen nada que viene, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo necesito eso? Tengo que ir más allá. Pues la teledetección sola, salvo que tenga, que voy a través de los detalles hiperespectral, no me deja. No me deja. ¿Qué tenemos? El último punto. Teníamos... Me bajo los datos. Teníamos... Me los hago yo con foto aéreo o con imagen solo. Con una clasificación de imagen. Que le puedo meter otras variables, que me ayuden a predecir. Pero está en la parte del modelado. De los modelos ecologicos. Que es el mundo ahora mismo dentro de la ecología. Y es por ejemplo lo que nos ocurrió en... De mi llegada a esta... Al postdoc en Cantabria. Donde en la arena de la nave había que pintar los tipos de hábitat. ¿Sabéis lo que es un hábitat de la Unión Europea? ¿Os suena? ¿Alguien? Si estuviéramos en la Facultad de Biología. Sí. Igual aquí, si no lo entendéis, los hábitats son tipos de vegetación. Un tipo de bosque. Un tipo de matorral. Un tipo de pastizal. Con unas características determinadas. Que no es algo ya friki de los psicólogos solo. Es que la Unión Europea nos exige cartografiarlas. Y si no, a las ciudades autónomas le perdieran los fondos de la parte. Esos son millones y millones de euros. Que si no se hace, te quedas sin pasta. Entonces se pone dinero para ellos. No nos podría decir. En Caracas tuvimos que hacer ese trabajo. Y para ello, recurrimos al modelado espacial. Que es parecido a lo que hemos hecho antes. Yo necesito satélite también. Pero más cosas, ¿vale? Os comento rápidamente. El modelado espacial, simplificándolo, consiste en... ¿Os acordáis que hablábamos que había observaciones directas de campo? Las necesito. Pero un poquito de observaciones. Yo no puedo mapear toda la rabia. Yendo o caminando por los montes. Porque es posible. Necesito predictores. Esto que hemos hablado de teledetección. La imagen de satélite. La foto aérea. El GIS. Lo necesito. Pero, combinado con los datos de ocurrencia. Todo esto. Combinado en un modelo. Lo que me va a dar para ser. Esas creaciones espaciales. Que, en fin, son los mapas. Que yo necesito. Es un paso más allá. Del mapa que os mostré antes. ¿Vale? Hay una teoría ecológica de la distribución. Enorme. Que vamos a entrar. Pero lo que hace falta. Para verlo rápidamente. Necesito mi zona de trabajo. Pues, en Caracas. Bajamos una zona más amplia. Ahora estamos haciendo lo mismo. Para la parte de Asturias y León. Para tener toda la cordillera cantar abierta. Lo que haces es. Esas bases de datos que te puedes bajar. También las usas. Te lo bajas todo. Y ves que puedes salgar. Con esas bases de datos. Con mucho campo. Aquí echamos como dos meses de campo. Con botánicos. Sacando dónde está este bosque. Dónde está este ratorral. Dónde está este hospital. Sacas fundidos. Dónde están las cosas. ¿No? Esos fundidos. Tienen unos requerimientos estadísticos complejos. Que no voy a explicar. Pero bueno. Tienen que cumplirnos con diferentes estadísticos. Y luego tengo muchos predictores. ¿Vale? Esto es una capa de altura del terreno. Es un raster. Es un modelo raster de la realidad. Esta capa es una capa de pendientes. Del raster ese. De alturas. Me hago raster de pendientes. Raster de consolación. De muchos tipos. De cuánto sol le llega a la altura del terreno. Luego tengo variantes climáticas. Son bastante groseras. Son modelados del clima. Que tú puedes mejorar. Aquí hicimos ejercicios de geostadísticos. Para llevarlo a 30 metros de año en píxel. Como el satélite. Que todo tuviera 30 metros. ¿Vale? Hicimos muy costoso. Mapas de suelo. De propiedades del suelo. De DH. De textura. Propiedades del suelo. Haciendo muestreos en campo. Y más modelos. Aquelas son predictores. Que me animaron a entender dónde está este bosque. Y dónde no está. Dónde está este otro bosque. Y dónde no está. Tenemos el lanza. Problemas. Fordos. Cordillera catálica. Nubes. Nieblas. En nieve. Hay que bajarse muchas imágenes. Hacer pequeños franceses. Para tener cubiertos los datos. A partir de las imágenes satélites. Hay muchas cosas. De indicadores. De cuánto bosque hay. Cómo de verde es. Etc. Punto importante. Lo menciono porque Carlos va a entrar. LIDAR. La joya de la corona. ¿A alguien le suena el LIDAR? ¿Sabéis lo que es el LIDAR? Bueno pues. Dentro de la teledefección. Hay muchas cosas. Una es la foto aérea. Otra es el satélite. Y el maravilloso LIDAR con radar. Que no voy a entrar. Porque ya es complejo. Pero este se tiene muy bien. El LIDAR es un avión. Con un sensor. Volando. Que le hace formas tridimensionales de la vegetación. Que dice la altura de la vegetación en cada mundo. De este modo. Un bosque. Lo tenemos digital. Pues bien. Esto es el LIDAR. Para toda la cordillera catálica. Con la altura máxima de la vegetación. El percentil 90. Etc. Un montón de información. Se pueden hacer estimaciones de biomasa. Es más información que medio al saco del modelo. Esto parece sencillo. Pero hay que trabajar con lindaritas. Este tamaño de abajo. Vamos a darle un zoom. Un poco más de zoom. Y lo que tenemos es un bosque. Con una zona de pastos. Y un alto raro de este estilo. Lo puedes modelar de esta manera. Y con más cosas raras. Al final lo que tienes es. El valor por píxel de la altura de vegetación. Y eso. Lo metes a los modelos. Es decir. Mucha información que requiere de los modelos. Y nos va a dar al final. De nuestro área de estudio. Esto si que nos interesa. Vamos a darle un poco de zoom. Nos da. Un mapa. De vegetación. Parecido a lo que nos bajamos de internet. Pero que si que cumple nuestros objetivos. ¿Vale? Y como es un fix. Ese mapa. La información. De que tengo. Cuanto tengo. Porcentaje de dolor. Y ese mapa. La forma. De creernoslo. Hay que validarlo. Nos subimos al campo otra vez. Otro mes al campo. Con otros botánicos diferentes. Que son los que han hecho. Por cierto. Todo el trabajo. En Castilla y León. En Regada. Y que les gustó la aproximación. Tenían totalmente reacios. Al final. Pues ha salido bastante bien. Esa validación. Pero nos queda una pregunta. Esto era de conectividad. ¿Qué tiene que ver esto con la conectividad? Nuestro dibujo pensante. Va entendiendo. Que. No me voy a quedar con lo que me baja. Y si me quedo con ello. Voy a entender que tiene errores. O incertidumbre. Lo puedo construir. Con fotoera. Con satélite. Lo cojo todo. Lo meto con modelo. Me hago un mega modelo. Y me sale estupendo. Bien. Pero ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso con la conectividad? Pues volvemos al origen. Y con eso termino. Volvemos al origen. Porque. Tenemos que tener en cuenta. Que. La base cartográfica. Es la base de todo. Si no está bien la base cartográfica. Nuestro resultado. Va a ser malo. Aunque las técnicas de estimar la conectividad. O la voluntad política. De llevarla. De implementarla. En la mejora de la conexión de la biodiversidad. Sean estupendas. Como la información de base sea mala. Es mala. Y esto pasa. Como todo el mundo que está en ciencia sabe. En el 90% de los casos. La gente tira de lo que haga. Y el resultado es malo. Un ejemplo muy rápido. Aunque le voy a dar un segundo más. Yo cuando llegué al Instituto del IH. Cantabria. Estaba trabajando en un proyecto. En el que quería relacionar. Son todos. Son todos. Ingenieros. De caminos. Trabajan en temas de hidrología. De mutaciones. Y querían saber. Querían relacionar. Las crecidas de los ríos. Y las grandes sequías. Sobre todo. Los picos de crecida. Por tema de mutaciones. Con lo que ocurre en la cúmula. ¿Vale? No había relaciones. No encontraban relaciones. Entre la cantidad de bosque. La cantidad de matropal. Con los picos de crecida de los ríos. ¿Qué estaban usando? Corinto. Estaban usando Siros. Estaban usando bases de datos de la NASA. Que son muy groseras para trabajar a nivel de cúmula. ¿Vale? Lo que hicimos fue con el satélite. Hacer todos los modelos de satélite. Relaciones del 90%. Del 80. Del 90%. Es decir. Predecimos esos picos. Pero con la misma información. Pero hecha con una técnica diferente. ¿Vale? ¿Vale? Pues bien. Este es un puesto. Parece para terminar. Un ejemplo audiovisual. Que hemos estudiado la conectividad. Las técnicas que va a contar rápido. Se lo obliga a resaltar en materia. Y tenemos. Un mapa de estos de papel. Que me cojo. Me compro una librería. Yo ahí no puedo hacer nada. Esto no puedo hacer nada. Para nada. Tengo el global hardware Facilic de la NASA. A 300 metros. Los patrones que hay aquí. Yo voy al campo con mi validación. Y no me. Esto no me vale para nada. No me dice nada de la conectividad real. Me voy al lugar de Valencia Cinti 2009. Que supongo que lo mejor. Tampoco. Parece que sí. Que los patrones empiezan a dibujar los bosques de Saja de Salga. Los bosques de Picos. Pero tampoco. Me voy al. Eh. Bueno. Perdón. Lo mismo. Lo mismo. Me voy a un poco más allá. Con Ibe. Pues esto sí que tiene algo de sentido. Pero no. Tampoco. Porque no me dibuja los bosquetes. Las zonas de Matorral. De transición. Donde va a crecer el bosque. No me lo dibuja. Ni el Sionse tampoco me lo dibuja. Me voy al. Perdón. Este es Sionse. Este no es Sionse. Este es un trabajo que vimos en el museo. Que nos llevó como un año. Que es toda la base de datos sin PAD. Trasladada a bolígonos. La trabajamos para generar cartografías de ocupación. Un curro de la S. Tampoco me lo hace. Pero los resultados de los modelos que os conté antes. Son perfectos estos. Se damos un poco de zoom. Esta es nuestra realidad. Y esto ahora mismo. Es una cartografía que pagó la consejería gastándose 300.000 euros. A botánicos que han ido al campo y han pintado los ayeros. No, perdón. Este caso son los retales. Los retales. Secos. Un tipo de árbol. Que pintó todo esto. Esto cuesta mucho dinero. Tampoco nos dice lo que hay en el medio. Si son brezales muy buenos. Brezales medias. Hacemos nuestros modelos. Los zonos de blanco son óptimos. Los zonos de gris son medio óptimos. Tenemos información espacial. Para poder diseñar nuestras zonas núcleo. Nuestros corredores. Etc. Y además. Esto lo podemos convertir en un vector. Que casualmente es idéntico a lo que la consejería con mucho dinero. Evidentemente. Siempre hay errores. Todo esto lo validas. Pero ha quedado muy bien. Otro zoom. Una zona más detallada. Exactamente. La realidad. Nuestro modelo. Es un modelo trasladado a un mami. Lo mismo con los ayeros. Exactamente lo mismo con los ayeros. Tenemos esa realidad. Pero solo un poquito. Porque no había tenido una categorización todo. Hicimos los modelos de ayeros. De ayeros acidófeno. Un tipo de hábitats. No son cualquiera ya. Las ayeras específicas. Los hicimos. Los hicimos. Y una nueva validación. Nos ha demostrado que ha salido muy bien. En todo el proyecto. Esto se ha hecho con 24 hábitats distintos. Y todo ha servido para hacer las bases de la planificación espacial de espacios de vendaturas que nos encantaría incluyendo análisis de conectividad. ¿Qué hemos podido hacer? Porque tenemos la herramienta óptima para tenerlo. Todo esto, en la vida de Carlos, se integra a nuestros software de análisis de conectividad de los datos disponibles. Unos no. Otros sí lo vamos a hacer. Tendremos un movimiento técnico para llegar a unos datos u otros. O manejar unos datos u otros. Pero todo tiene que fluir en torno a nuestra escala de trabajo de nuestros objetivos. Porque no hay ninguna realidad que sea verdadera. Hay muchas realidades. Porque todo es un modelo de la realidad. Nada es la realidad. Subir los modelos. Y aun en que todo se pasa a la escala y los objetivos. Es lo que nos va a permitir llegar a resultados concluyentes y con una base científica y realista. Gracias. Gracias.